y bueno señores continuamos con el tribunal de la tarde ya estamos en la audiencia de este tribunal y para tales fines hemos invitado al alcalde recién electo del municipio de Santo Domingo Este y cantautor famoso y bueno de la República Dominicana Manuel Jiménez Manuel como estas un placer tenerlo por acá señor alcalde gracias estamos bien estamos en medio de esta situación tratando de avanzar en el proceso de inicio de la gestión así mismo quisiéramos de entrada Emanuel antes que nada Julio Ernesto en la presentación se le escapó algo a Dionisio saludos alcalde Manuel Jiménez es oriundo de Cotuí provincia Sánchez también por si acaso bueno muy bien bueno de entrada a propósito de este acontecimiento con el incendio del vertedero de Duquesa su opinión y en este caso cómo ha estado manejando pues la alcaldía que usted recién dirige los residuos sólidos bueno ciertamente nosotros entramos el lunes pasado y ese mismo día en la noche Duquesa cogió fuego cuando hay problemas en Duquesa hay problemas en el gran santo domingo en el tema de la basura porque esa Duquesa que hay que llevarla y si hay dos situaciones complejas con Duquesa una la reducción del horario por el tema de la pandemia Es un horario que llega hasta las dos y media de la tarde, que le permite un solo viaje al camión, complica seriamente la situación. Y segundo, que el fuego complica la operatividad de todo el sistema que es Duquesa para el descargo. Entonces, eso ha complicado mucho el arranque de nosotros, el despegue, en el tema de los desechos sólidos, porque no hemos podido trasladarlos todos en el tiempo esperado hasta Duquesa. Tenemos soluciones. Bueno, ayer nos reunimos todos los alcaldes del Gran Santo Domingo, el distrito y los otros diez municipios. Y estamos planteando salida de rapidez, especialmente para la extensión del horario. Nos reunimos conjuntamente con el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y con el administrador Florechan, que es el administrador de Duquesa. Hicimos algunas solicitudes puntuales, como el tema de la extensión del horario, para evitar el entaponamiento de los vehículos allá. Y, bueno, ellos... Estuve en esa reunión, como es normal, el presidente de la Mancomunidad, que es justamente el alcalde Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. Él dijo que estaba avanzado en un 60% o 70% el proceso para sofocar el fuego y que en los próximos tres o cuatro días las cosas estarían normalizadas de nuevo. Nosotros esperamos que pueda ser así para darle cumplimiento a la agenda que tenemos en Santo Domingo Este de limpiar la ciudad. Alcalde, ¿cree usted en la posibilidad de que manos criminales hayan perpetrado este incendio, tal como sospechan algunas autoridades, entre ellas Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, alcalde? Yo no... Uno no es experto en esto porque eso implica unas experticias y una investigación. Quizás el cuerpo de bomberos podría tener... Pero uno cuando ve el asunto, la verdad que crea la suspicacia. Porque Duquesa es como modular, es decir, toda la basura no está junta, está separada en sesiones. Se hace así para facilitar el trabajo, el camino vehicular, pero al mismo tiempo para evitar un siniestro total, como ha ocurrido. Es como si hubieran tomado a la misma hora que alguien iba y prende uno por uno esos módulos. Es muy extraño, de verdad. Y segundo, que el fuego no comenzó de día. Las temperaturas altas se registran hasta las cuatro y media de la tarde, que son temperaturas que podrían alcanzar en Duquesa hasta 40 grados. Pero fue por la noche. Y ya con la temperatura baja, es muy difícil que se produzca por sí mismo un fuego. Puede ocurrir eventualmente, pero no es tan común. Es decir, ocurre generalmente cuando las temperaturas están muy altas y los gases fluyen y se incendian. Pero fue de noche, es algo bastante extraño. Pero me imagino que hay un proceso abierto de investigación, eso anunció el alcalde de Santo Domingo Norte. Y ojalá que podamos dar con la verdad. Alcalde, ¿cómo quisiéramos conocer cómo se han estado manejando los municipios en cuanto al comportamiento, a la educación? Es decir, recibiendo el llamado de las autoridades en cuanto a las prevenciones del COVID. Y al mismo tiempo, sí, el ayuntamiento ha recibido respaldo privado y público para fortalecer las medidas y evitar un contagio masivo o mayor en el municipio. Bueno, nosotros hemos estado en un operativo permanente en la ciudad, en coordinación con la defensa civil. Es decir, nuestros bomberos no han cesado un solo día porque con las maquinarias que tenemos, los bomberos, los camiones, que son muy efectivos para, especialmente para lo que tiene que ver con la desinfección de los puntos más concurridos, como las puertas de las puertas de los plazas comerciales, las entusias de los bancos, las entusias de la ciudad. Nos hemos asegurado, hemos repartido entre, en este momento, unas 15.000 mascarillas participantes. Es una actividad permanente que, no sé si se encuentra en la calle, trabaja en la calle y también ha comenzado a salir, ya un poco, no solamente hastiado, sino se le acabó la defensa. Y significa que tenemos que estar muy atentos a esa parte. Hemos comenzado a imprimir propaganda también para pegarla en varios lugares de la ciudad, donde quiera que se pueda hacer un mural. Hemos comenzado a trabajar en eso, motivando a las personas hacia la protección. Como se sabe, el mejor componente de seguridad en esta situación es la misma persona, su conciencia como ciudadano. Es decir, a veces uno no se quiere mucho a uno mismo, pero tiene que querer a los demás. Es decir, que a los que no le importa ser infectado, tiene que asegurarse que a los otros sí le importa. Por consecuencia, debe protegerse. Alcalde Manuel Jiménez, Santo Domingo, Santo Domingo Este, desde el punto de vista comercial, ha experimentado un desarrollo importante, nuevos comercios, nuevas estructuras, por lo que mucha de su gente ya no tiene necesariamente para sufrir sus necesidades que trasladarse al distrito nacional. En ese sentido, tomando en cuenta la aglomeración de personas que se reúnen en los centros comerciales, ¿han tenido ustedes como alcaldía algún tipo de contacto con los principales establecimientos comerciales de allá para experimentar medidas de prevención, sobre todo en este momento cuando se habla de la posibilidad de reactivar la economía? Sí, bueno, nos reunimos con la administración del centro comercial más grande del país, que justamente está en Santo Domingo Este, que es el megacentro. Y ellos igual han puesto los rigores del lugar para asegurar que, por ejemplo, ninguna persona entre al megacentro si no está debidamente protegido. No lo dejan entrar. Nos reunimos con ellos y nos hemos reunido con varias otras empresas grandes del municipio. Muchos de ellos no solamente se han planteado tener manos duras en la administración de la seguridad, en cada empresa, sino que muchos de ellos han colaborado también con el proceso de desinfección. Incluso varias empresas nos han colaborado, fumigando algunas de ellas, disponiendo de sus herramientas. Empresas constructoras que han venido aquí con sus camiones a decir, bueno, hoy andamos con estos camiones llenos de bombas para desinfetar y vamos a trabajar con la alcaldía. Por lo menos dos operativos se han iniciado del ayuntamiento, donde el sector empresarial ha sido el principal protagonista de esos operativos. Así que... Comparte... Sí, adelante. Sí, comparte, alcalde, la idea de sectores empresariales, y en el caso del municipio, de una reapertura parcial del comercio bajo ciertos protocolos de seguridad. Sí, se necesita, porque llega un momento que la propia familia, la sostenibilidad, la sobrevivencia, es decir, que lo que le ha dado el gobierno no es algo que le ha llegado, hubiera sido diferente, sino que hubiera tenido un punto de calificaciones para tener acceso a los recursos que provee el gobierno central. Los operativos de alimentos y estas cosas son muy, bueno, insuficientes, vamos a decir. De manera que hay muchas familias que han tenido que sacarse de nuevo a las calles para conseguir su sustento. ¿Qué pensamos nosotros? Que tanto la alcaldía, como los sectores vinculados a la salud, la policía, la policía municipal, los organismos de socorro, etcétera, etcétera, estemos muy atentos a que la persona pueda desarrollar ciertas actividades debidamente protegidas. Pero creo que hay que ir abriendo esos espacios, porque podría ser peor la cura que la enfermedad. Una familia sin alimento, con niños en la casa, eso es muy difícil. De forma que el gobierno debería ya ir abriendo paulatinamente espacios que con la debida protección la gente pueda comenzar a generar ingresos. Manuel, bueno, pedir excusas porque parece que hubo algún problema con la conexión de mi teléfono. Salí por un momento, pero me agrada mucho conversar con el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Me gustaría saber, no sé tampoco si ya los compañeros trataron el tema, de cómo ha sido la coordinación de los trabajos que está desarrollando el gobierno central con los ayuntamientos, en este caso con el alcalde, con la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. Si hay alguna coordinación, si se está llevando a cabo esa coordinación con ustedes, o si por el contrario el gobierno está desarrollando operativos y regalando, auxiliando a las familias de manera unilateral. Bueno, nosotros, por ejemplo, a gestión nuestra hicimos la coordinación con la defensa civil, hicimos la coordinación con la Cruz Roja, con instituciones que uno sabe que tienen, bueno, su compromiso y su misión, es trabajo como este, de proteger la gente, pero las instituciones del gobierno, ustedes saben que hasta ahora se han manejado de forma muy separada de lo que la población quiere hacer. En el caso de nosotros, como alcalde, hemos coordinado con, por ejemplo, el equipo médico que tuvimos en una reunión esta mañana, es un equipo de monstruos voluntarios y la mayoría de ellos son incluso empleados de los hospitales, pero están actuando como voluntarios. No ha habido una coordinación, como debe ser, porque nosotros nos hemos dado en cumplimiento a la ley 147 que crea el Comité Municipal de Investigación y Respuestas. El alcalde preside en cada municipio. En eso deben ocupar todos los directores de los hospitales, los organismos de defensa de la población, que ya les mencioné, pero el gobierno ha sido tímido, hay que decirlo, a la hora de coordinar acciones con las demás instituciones, como los ayuntamientos. Sí, finalmente estamos conscientes de que Manuel tiene otros compromisos, el alcalde. En la toma de posesiones surgieron algunas preocupaciones luego de que alcaldes anunciaran cancelaciones masivas. En este caso, ¿cuál ha sido la realidad del municipio de Santo Domingo? Y sobre todo de su alcaldía en materia administrativa, tomando en cuenta no solamente que hubo un cambio de gestión, sino también bajo estas condiciones de emergencia, de pandemia, ¿se han estado anunciando o realizando cancelaciones masivas o no? ¿Cuál es la realidad? Y me permite, Julio, por favor, agregarle al señor alcalde si en el proceso que va de su gestión ha encontrado las famosas botellas que siempre pululaban en los ayuntamientos. Y las deudas, sí. La deuda enorme, más de 1.600 millones, deberíamos decir que es una deuda impagable. Pero en cuanto al cumplimiento, recuérdense que la ley que declara la emergencia nacional también prohíbe que durante ese proceso los empleados se han despedido. Nosotros hemos cumplido con eso. Eso nos crea también mucha presión, pero tenemos que cumplir la ley aunque sea complejo para nosotros. Porque los amigos, los compañeros, los dirigentes, los técnicos, gente que quiere entrar, no ha podido. Es decir, ¿de cuáles cancelaciones hemos dispuesto? De las direcciones. Las direcciones son los puestos de la administración, como decimos, pero... ¿Y las botellas, Manuel? Señor. ¿Y las botellas? No, las botellas sí las estamos... Ah, porque... Para estimar... Se agarran de que están cancelando, pero no dicen que están cancelando a los que no trabajan. No, pero pasa lo siguiente. La gente tiene que demostrar que tiene un vínculo. Exactamente. Un vínculo formal con la institución. No lo vamos a considerar como empleado, aunque esté cobrando. Lo vamos a desvincular, porque cuídense que si el que tiene un empleado lo tiene que justificar. Si no lo justifica, usted puede despedirlo sin ninguna consecuencia para la institución. Eso sí lo estamos calculando. Y en el proceso del mes, porque ya habían cobrado abril, cuando nosotros entramos, cuídense que fue el 24, ya había hecho ese pago. Ahora vamos a depurar y el pago será personalizado para asegurarnos que el que no viene, que el que no existe, que el que no sabemos dónde vive, no podemos porque no se puede. Bueno, pues agradecemos, agradecemos la oportunidad que brindara para toda la teleaudiencia del Tribunal de la Tarde y de Telefuturo Canal 23, presencia del alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a nosotros, Manuel, y éxitos. Gracias, alcalde, éxitos. Un abrazo, alcalde. Bueno, ya ustedes escucharon. Una deuda impagable. 1.600 millones. ¿Y qué hizo Alfredo Martínez con tanto? Lo triste de eso. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, cuando pase esto, que no se crea nadie que no va a rendir cuentas, porque miren, yo acabo de leer una información que dio a conocer el gobernador, el ministro de Hacienda, que está pagando, ya ha pagado, 2.430 y pico de millones de pesos al programa PASC. 2.000, casi 2.500 millones de pesos. Eso van a tener que aclararlo. Muy bien, porque sabemos que aquí en la República Dominicana se utilizan todos los superfugios para malusar los recursos del Estado. Ustedes saben lo que son, ustedes saben lo que son 2.500 millones de pesos en menos de 50 días. Johnny, Johnny, lo grave, lo grave de esto con relación a la municipalidad es que esto es el común denominador de la Constitución Municipal. Lamentablemente. Por eso impactan y contribuyen tan poco, salvo o grosas excepciones, al desarrollo del país. Así es. Y una liga municipal que no sirve para nada. Yo no sé. Ni antes, ni ahora, ni creo que después. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. Algún organismo que controle y que regule el uso de los fondos de los ayuntamientos. O sea, la Cámara de Cuentas sigue siendo una Cámara de Cuentas. Y bueno, ahí está entonces la intervención del alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Nosotros vamos a una pausa comercial para retornar con Cristian Rojas y los deportes y también pendiente Dionisio y a toda nuestra teleaudiencia a la reunión de la Junta Central Electoral con los partidos políticos para tomar en cuenta el protocolo a seguir para poder realizar las próximas elecciones congresionales y presidenciales. Ojalá y no se echen para atrás los que acaban de salir de la Casa Nacional del PLD ahora. ¡Ah! Ojalá, ojalá. Vamos en breve. Y por lo que signifique en esencia. ¡Pausa! 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 ¡Pausa!